La naturaleza nos convida en la tecnología para esclavizarnos y... Tomemos eso, tomemos eso en nuestro poder. El futuro del siglo será tecnológico, natural, espiritual y libre o no será. Se caerá. Que nadie les diga cómo sentirse, cómo vivir, cómo pensar. Ahora que me escuchan, y no con la contesten más. Ya no más, no quiero para... Quiero versos que desentierren poetas y flores que exploten en los tanques. Regresarlos, festejar y decirles, ya no respondan esa pregunta. Apunten su lengua a los grandes rostros. Levanten ahora sus manos y acaricien el cielo a las generaciones que se hundieron en su grasa. Entren en los bares diciendo, no ganquía y un poeta desafiando el abismo. Dejando que le miren sus tripas que ardiente enticen. No me he olvidado de nada. Muchas gracias. Hay mucho movimiento de poetas en el mundo. Hay un grupo de poetas de mayo. Me hiciste acordar a ellos, Cruz. Muy lindo. Qué lindo lo tuyo, Cruz. Bueno, los jóvenes poetas... Muchas veces vieron que dicen que en los colegios los jóvenes no leen, los adolescentes no leen. Si vieran en las aulas, bueno, por suerte Cari y yo tenemos la posibilidad de estar en aulas. Hay muchos adolescentes y jóvenes que escriben, que les gusta.